El sonido del fin es la nueva novela de David García. En una ciudad decadente después de una revolución, Juan y David recuerdan en el funeral de Jorge, su profesor y amigo, los relatos que este les contaba. Jóvenes que deambulan hasta las afueras para dejarse morir. Un extraño personaje que busca un sonido quimérico. Un grupo secreto que realiza orgías. Unas parejas que quieren escapar en avión a Shanghai. La plaga de ratas que amenazó la revolución. O una mafia que trafica con órganos. Juan y David se preguntan si esas historias fueron reales o inventadas. Para responderse, emprenden un viaje en el que descubrirán los secretos de la vida de Jorge. El sonido del fin trata temas como la venganza, la amistad, el castigo, la supervivencia, la ficción, la violencia y el amor. Estadulado. Estadulado. El sonido del fin.